La vida Ya se perdió Y solo me queda este guaguanco Que es el cantar del corazón Si conmigo aguanto puedo olvidar La mucha pena el vivir Sin importarme que debitarás Que voy a hacer, voy a hacer No tengo nada más que un guaguanco Oíganlo bien y aprenderás Caballero yo tenía venta y yo Y lo bailé, y lo bailé, y lo bailé Y la ventilo Que yo me voy Que yo me voy Que yo me voy Que yo me voy Ya se voy Que yo me voy Música Que suena el foro, que suena el foro, que suena el foro, que suena el yo Que bonito caballero, mira, se la comió Que me queda, caballero, este solo es Que me queda, caballero, mira, ya lo es Que me queda, caballero, mira, ya lo es Que me queda, caballero, mira, ya lo es Se acabó Música 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 Música